Este fin de semana se cumplió con éxito el lanzamiento de la válida de motociclismo a nivel mundial que tendrá como epicentro al departamento de Nariño el próximo 5 y 6 de agosto gracias al impulso directo de la caja de compensación familiar de Nariño con Familiar. La verdad muy contentos, usted lo ha dicho, este viernes 14 de julio efectuamos el tema del lanzamiento del mundial de supermoto aquí en la ciudad de Pasto, ese lanzamiento estuvo presente el presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo Andrés Moreno, una serie de pilotos también, la selección, dos pilotos de la selección Colombia que correrán por el team con Familiar de Nariño, conocido como Rigo Salazar, uno de los pilotos y Hans Gett. En la parte deportiva hasta el momento se ha confirmado la participación de 22 pilotos en representación de los cinco continentes dos por el departamento de Nariño. Por supuesto, tal como lo expresaba, por segunda vez en la historia sale de Europa una válida de esta modalidad de motociclismo llega a Suramérica, llega a Colombia y llega a este hermoso departamento de Nariño. Vamos a tener, aparte del mundial de supermoto, un latinoamericano y una válida nacional. En el mundial hay un plus importantísimo, se va a efectuar la válida final del campeonato mundial por tal motivo vamos a coronar al campeón mundial de supermoto en nuestra pista María Alejandra Portilla. Todo se encuentra dispuesto por parte de la organización para vivir la cita orbital el próximo 5 y 6 de agosto en la modalidad del supermotor. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho Almedo, aquí tenemos que tener en cuenta a los nariñenses que estamos hablando de un campeonato mundial, esa trascendencia que tiene porque el departamento de Nariño va a hacerse conocer en todo nuestro planeta. En ese sentido y frente a lo que hemos aprendido en las demás válidas anteriores se efectuó el lanzamiento de la tienda oficial del mundial de supermoto.